Música ¡Yoooooo! ¡Andas YouTubers! Aquí Kaya Skid de nuevo En la Raider Rumbo al evento de Tepa El evento de aniversario de los Cristeros Primer rodada En la Raider Rodando en punta Calavera De los fantasmas Siguiendo por Germán Del Motoclub de Savages Luego yo, su servidor Kaya Skid Siguiendo nos A espaldas Daniel Y Don Gera El presidente nacional De Savages A ver que les parece la nueva vista Del viaje 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 en chopper Imagino porque dirán Oye, pero... ¿Por qué no traes la cámara montada en el casco? Y... Les diré Por un sencillo motivo Ir en carretera En autopista Es mucho mejor Es mucho mejor Llevar la cámara montada en la moto Por la razón de que pues... No... No vas a sentir la fuerza del aire De la cámara A comparación de... Si la traes montada en el casco Este... La fuerza del aire Por la velocidad que llevas Pues si es... Si es una chinga Para el cuello Se cansa uno Te deteriora Te hace más irritable Y pues... Ahorita voy... Míper cómodo Igual... El transmisor de bluetooth Pues no es... No es algo así que... Genere mucho arrastro Entonces... No me quejo Y la neta... Pues uno va más cómodo A ver si no se me pone celosa... A ver si no se me pone celosa... La bestia De que no la saque a dar la vuelta... ¡Au! Eso duele... Maldito strap... Y pues también... Aprovechando... Como es la primera rodada... De Nerys... Pues vamos a ver... Que rendimiento da... Maldito strap... Según en la ciudad... Eris da más... Más rendimiento en la ciudad... Que la bestia... Pero pues es que también la bestia... Está bien trincada... A ver... A ver... A ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.